Biosistema, con apoyo del Ministerio de Turismo, están llevando a cabo una importante campaña de limpieza de manglares, con la cual se busca reducir la contaminación de estos humedales, que son de vital importancia para nuestro medio ambiente y el ser humano. Es lamentable, pero en tan solo 3 metros cuadrados, en este momento hemos sacado botellas, cajas de bebidas, plásticos, envases, llantas, sale una gran cantidad de basura que lamentablemente vienen a parar a este bosque salado, contaminando no solamente el suelo, sino que afectando a un gran número de vidas silvestres. A simple vista, los bosques de mangle lucen como hileras anchas de árboles con raíces y ramas retorcidas, que se entrelazan semi sumergidas en las playas, desembocaduras de ríos y lagunas en las zonas costeras y tropicales de nuestro país. Es por ello que se hace un llamado a la población a cuidarlos, no lanzando basura en los ríos, ya que al final estos desechos contaminan nuestros mares. Todo está dentro del componente de educación ambiental a través del país. Mi Tour es uno de los aliados también de que está trabajando con nosotros, en este sentido, de tratar de llevarle el mensaje a las comunidades que viven cerca de la costa y aún en las comunidades que viven en la parte alta, ya que todo esto se comunica. Todo lo que sucede en la parte alta viene a repercutir en la parte baja. El llamado es también para las comunidades que viven en las zonas costeras a evitar botar basura en los manglares, pues estos proveen de alimentos para el ser humano y la función también es ser el hogar de muchas especies. Con imágenes de Albert Portillo, Vince Mendoza, Impacto Noticias.